Y eso se hace así. Esa es una manera de hacerlo. ¿Y qué pasa si yo quería hacer como un marco de madera por ahí alrededor? Porque hay sillas que tienen como un marco de madera. Espero que todavía estén despiertos. Yo sigo dibujando. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Hay un comando en transformación. ¿Se ve? Hay un comando en transformación que se llama... ¿Cómo es esto? Gracias por ponerle lo que hay. Que se llama Flow Along. O sea, fluir a través. Que está por acá. Flow Along Surface. Les comento lo que viene a la mano. Vamos a hacer algo para que se entienda lo que quiero hacer. Voy a hacer un poco de acá. Voy a dibujar en estas vistas laterales una línea cualquiera. Totalmente libre. Voy a hacer la ortogonalidad. Si es más libre todavía, fíjate, voy a hacer tac, 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 tac. Por ahí se ve. Es aquella línea que está ahí. Voy a venir a superficie y voy a hacer una mini extrusión. ¿Se acuerdan que eso es para extruir líneas? Selecciono eso. Voy para allá y hago una superficie. Cualquiera. La voy a mover para atrás y la voy a mover para acá. Así se puede mover algo más. Fíjense que genial. Rinoceros me conserva la línea que me dio origen a la superficie. Separada de la superficie. Bueno. Ahora, vengo por acá y hago una superficie equivalente a esta con las mismas medidas, pero en el plano aproximadamente. Se ve una cosa así. Fíjate. Digo, ah, no, muy grande. Voy a hacer una superficie. Es como si fuese. Esta superficie que está enroscada la hago acá desarrollada en el plano completamente plano. Yo acá arriba puedo empezar a poner cosas. Voy a hacer una caja. Voy a poner, qué sé yo, una esfera. No, no había una esfera. Una esfera. Se ve por ahí. Entonces, voy a poner una caja así. Así se ve bien esto. En línea recta. Y voy a poner, qué sé yo, cualquier cosa. Hasta texto, ¿no? Tengo en el texto ahora. Y podría venir por acá. Y, bueno, ya está. Me canso. Bueno. Imagínense que yo quiero estas subcosas que están por acá arriba, ¿no? Cosas que se adapten a esa superficie. O sea, es como si yo tomase estos objetos pegados a esta superficie. Muevo la superficie y la vuelvo curva para que me coincida con aquella. Eso es este comando. Está en transformación. Si despliegan por acá, parece una pestaña, ¿ves? Se llama fluir a lo largo de la superficie. Flow along surface. Me dice entonces. Seleccionar objetos. S. S y S. Confirmo con Enter. Seleccionar superficie base. Esa. Seleccionar superficie destino a aquella. ¿Se ve? Entonces, fíjense que de alguna manera sumamente extraña y rara me adaptó. Esa caja, creo que es eso. Esa es eso y esto es esto. No sé. Es como que, fíjense que las formas se fueron pegoteando a la superficie. Qué horrible. Vamos a hacer otra. Vamos a escape. Voy a hacer Control-Z. Ahora se va a entender un poco más. A ver si puedo tratar de usarlo en otro sentido. Flow along surface. Seleccionar los objetos. Es 1. Esa caja. Esa esfera. Vamos. Flow along surface. Esa esfera. Vamos. Esa caja. Y esa caja. Enter. A ver si selecciono otro punto de la superficie. Se selecciona ese punto de la superficie. Y a ver si me lo tomo. Aquel otro. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor. Fíjense que según vas eligiendo el vértice y el vértice de la superficie de destino, te lo va dando vuelta. La elección del punto de referencia de una superficie a la otra es muy importante. Y ahora se nota un poco más. Se ve como esto que es recto acá se volvió curvo y eso también. Y bueno, la esfera es rarísima. No sé ni lo que es. ¿Por qué? Porque es como si este plano lo hubiese torcido por allá. Quiero hacer esto con el respaldo. Eso es una superficie. Entonces quiero dibujar una superficie plana. Más o menos equivalente a esa superficie. Fíjate así. Arriba de la superficie quiero dibujar una especie de marco de bastidor de madera medio raro. Y después adaptarlo a esa curva. Vamos a intentarlo. Ahora parece que no es más fácil si lo hacemos. Salgo de la perspectiva. Voy a ir a la vista top que tengo por acá. Voy a tener como referencia eso. Voy a hacer un rectángulo. Pero fíjense que hay muchas maneras de hacer rectángulos. Voy a elegir rectángulo con curvas. ¿Se ve? Voy a hacer un rectángulo que arranque acá. Que termina allá. Y fíjate ahora le doy las curvas. Las voy a exagerar. Las voy a hacer así. Bien. Tengo ese rectángulo. Que es una línea. Ese rectángulo simplemente está dibujado sobre la superficie. Son cosas distintas. Es un rectángulo. Así como se hace un rectángulo así. Ustedes tienen que venir a hacer la prueba. Puedes dibujar un rectángulo desde el centro. Un rectángulo con tres puntos. Uno que no tenga la menor idea. Y este. Que automáticamente para no tener que hacer. Fillet. Viene acá y te... Vos antes de cerrar el rectángulo. Fíjense. Yo estoy moviendo el mouse. Lo presionaba. Te da la posibilidad de hacer esos circulitos. Bueno. Y yo lo dibujé de arriba. Lo que voy a hacer ahora es dibujar algo que sea una sección para que vaya corriendo en torno a ese río. Es más fácil cuando lo haces. Voy a hacer un rectángulo mini. Por acá. Ahora sí lo voy a hacer mini. Voy a venir y voy a hacer... Voy a chanflear algunas esquinas. Voy a venir acá. Fíjense. Esta curva. Tenés... Como se llama. Fillet. ¿Se ve? Por ahí tenemos. Fillet. Radio 25. ¿No? Bueno. Radio vamos a darle. ¿Qué sé yo? 1.5 centímetros. ¿Sabes? ¿Sí funciona? Ah. Sí. Funciona. ¿Se ve? Y ya que estamos, vamos a usar chamfer. Chamfer, distancia. Vamos a poner la distancia. Un centímetro. Entre metamolos dos. Y un centímetro la segunda distancia. Perfecto. Esto lo hago a propósito para que quede algo muy raro. Y esta sección que está acá, la quiero alinear con ese rectángulo que está por ahí. ¿Estamos? Ustedes, tranquilos. Todo esto queda en el video. ¿Ok? La quiero alinear a partir de ese punto. El punto exterior final porque quiero que quede totalmente acá adentro. Ahora se va a entender. Fíjense. Vengo a comando transformación. ¿Se acuerdan? Ese comando que es tan bueno. Orientar. Me dice. Seleccionar objetos orientar. Eso. Confirme con Enter. Seleccionar el punto base. Ese punto final. Seleccionar la curva de orientación. Esa. Y fíjate que ya está la sección. Uh. Se fue para el otro lado. Fíjate que ya está la sección. Quiero venir. Lo voy a... Para acomodarlo, voy a poner el midpoint. A ver si me toma. Sí. Midpoint. Ya está. Quiero que esté del lado de adentro. Lo voy a dar vuelta. Comando. ¿Se acuerdan? ¿De espejo? Fíjate. Estamos practicando sin querer un montón de comandos. Mirror. ¿Qué quiero hacer de Mirror? Quiero copiar eso. Enter. Porque quiero dar vuelta. El primer punto base de la línea es el segundo pan punto S. Se ve y me lo copió. Otra manera de hacerlo era la control Z. Control Z. Comando Rotar. ¿Qué quieres rotar? Eso. Confirme con Enter. Punto base S. Primer punto de la rotación aquel. Segundo punto de la rotación puedo poner ortogonalidad y hace tac, tac, tac a 90 grados. O escribo 90. No tengo ganas de escribir 90. Entonces por eso dicen ortogonalidad. Pico acá y ya lo roto. Y ahora quiero hacer esto que nosotros sabíamos. Siguiendo un rail que haga toda esa forma. Comando Riel. Que está por ahí. Seleccionar el Riel S. Seleccionar las formas esas. Confirmo con Enter. Bueno, es como me va a envolver el objeto. Confirmo con Enter. Pongo. Uy. Se fue deformando. ¿Por qué no está saliendo tan deformado? ¿Se ve? No sé por qué. ¿Por qué no se ajusta al...? Estoy haciendo algo bien. Refit no. Close no. ¿Qué sé yo? Set Axis. Do not change. Ahí está. Do not change cross sections. Este era. No cambiar las secciones transversales. Por Dios. Bueno. Me encantó. Esto es... Dejémoslo en Freeform. Cuando estaba ahí. Me encantó. Close the swips. Esto es que se adapta a la forma. Este era. Esto es lo que tenía que tildar. Bueno. Menos mal que me salió. Pongo OK. Y ya quedó. Fíjense. Yo cambio la visualización. Voy a render. ¿Se ve? Entonces yo quiero que esta forma se adapte a aquella superficie. Y entonces acá es cuando es útil dibujar el flow a la on-surface. ¿Se ve? Ya acá podría haber hecho una grilla. ¿Qué sé yo? Este borde es horrible. En la silla les va a doler al que se siente. Pero vamos a tratar de adaptarlo allá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a cambiar la visualización. Voy a poner acá sombreado. Y voy a venir de vuelta. Flow a la on-surface. Entonces me dice. Seleccionar objetos. Ese que está ahí arriba. Se ve confirmado con Enter. Primer punto. Voy a ver si selecciono un punto por acá. Fíjense. Toco en ese rincón. Y el punto de la superficie de referencia. A ver si funciona. Ese. Wow. Lo adaptó. Fíjense. De vuelta. Vengo a Standard. Voy a hacer un zoom vistas. ¿Ve? Un zoom por acá. Y ahora cuando hago pan. Me queda como centrado. Fíjense que quedó. Está bueno. Va. ¿Qué sé yo? O sea. Ven que se adaptó. Y da la vuelta a la superficie. Y algo muy raro pasaría si usamos. Esta superficie con esa. Porque acá queda una curva muy rara. Y se va a enroscar con el mismo. Pero. Como. Como estamos probando. Probemos. Comando. ¿Cómo es esto? Flow. Selecciono el objeto. Enter. Superficie de origen. ¿Ves? Superficie de origen. Esa. Superficie de destino. Aquella. Wow. Bueno. ¿Qué sé yo qué querés que te diga? Bueno. Es lo que hay. Vamos a. Voy a seleccionar. Ahora vamos a seleccionar. Eso. Y con la tecla shift. Presionada. Voy sumando selección. Eso. Vengo por acá. Pongo change object layer. Ya lo cambié. Vamos a poner como actual aquel. Ven que lo tindé. Y este lo apago. Vamos a poner render por acá. Parece un inodoro. Tendremos así. Pero está bueno. ¿No? Porque fíjate que quedó el borde por acá. Si después seguías dibujando. Y acá dentro. Dibujabas un almohadón. Capaz que quedaba muy bueno. Yo no lo doy cuenta. Capaz que quedaba muy bueno. Vamos a darle otro material. Si ustedes vienen acá. A materiales. Esto está en paneles. Vienen a paneles. Y tildan los paneles que quieren. Ponen materiales. O. Vamos. Vuelve. O. O ponen materiales. Que se yo. Bueno. Si tildan el panel materiales. Se les va a activar. Y va a por eso por acá. O como una ventana flotante. No importa. Para saber todo eso. Pueden molestar. Ustedes pueden elegir. Ah. Mirá. Ya lo tenía hecho. Pueden poner un material nuevo. Ponen el signo más. Ponen plástico. Que se yo. Yo siempre uso plástico. Puedes. Me sirve para. Si pican sobre el área de color. Pueden cambiar el color. Me pongo un color. Tan desagradable como el verde. Ponen OK. Seleccionan el objeto. Con la tecla Shift. También seleccionan S. Posicionan sobre ese objeto. Si posicionan y presionan con el botón de la derecha. Se ven. Pueden asignar a los objetos. Seleccionados. O sea. Y lo ven. Y queda con un brillo buenísimo. A mí me encanta. Entonces se puede ver. Si tiene alguna deformación. O algo así. Parecen unas sillas de. ¿Cómo se llama? Mark Newsom. No se me hace horror terriblemente. Vamos a salir de acá. Vamos a poner el wireframe por acá. Y vamos a venir a Layers. Y vamos a aprender todos. Uf. ¿Qué otro más me queda? Y ese. La verdad está buenísimo esto. Un minano. Voy a grabando. Ahora voy a zoom. No importa. Ahora sí. Estoy grabando de vuelta. De la izquierda hacia la derecha. Voy a hacer un zoom. Y solamente me selecciono lo que queda comprendido dentro de la ventana. Esa línea recta. Enter. Izquierda, derecha y un zoom. Solamente esa línea recta. Porque no necesito más. Vengo por acá y pico ahí. Qué cantidad de puntos. Qué desastre. Entonces. Voy a seleccionar esos puntos que están por allá únicamente. Y los voy a mover groseramente para acá. ¿Se vio lo que dice? Ese punto que sigue ahí. Lo voy a mover groseramente para acá. Ese punto que está ahí. Lo voy a mover groseramente para acá. Pero un poco menos. Y ese punto que está acá. Que pasa por el otro lado. Uy. Después los voy a ir arreglando un poco más. Y ese punto que está acá. Que se mueve por acá. Mirá que quedó. Perfectiva. Uy, perdón. Perfectiva no. Otra cosa que hice. Un zoom de este. Fíjense. Ustedes hacen un zoom. El paneo se hace respecto a ese objeto. A pesar de que es bastante fea. Es bastante linda. Voy a hacer así. Voy a crear un layer nuevo. Layer 6. Voy a poner este como layer actual. Selecciono la línea. Botón de la derecha. Vamos. Selecciono la línea. Botón de la derecha. Change Object Layer. Y todo el resto los apago. Porque ya ni sé lo que estoy haciendo. Bueno. Ustedes que son super modeladores. Y tienen. Manejan muy bien el modelado. Van a modelar mucho mejor esto de lo que yo lo estoy haciendo. Pero dense cuenta que. Estoy moviendo los puntos en el espacio. ¿Se ve? Algo hicimos así con el stand que había hecho Carrizo el otro día. Que era re difícil. Que hicimos. ¿Se acuerdan de esas formas en el espacio con un alambre? Y bueno. Me mató. Voy a re difícil. O sea. Y qué sé yo. Tratar de que quede lindo. En serio. Porque el modelado es eso. O sea. Y es muy difícil hacerlo. Y ahora lo que quiero hacer es. Una sección que haga tru 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 de la vuelta. Bueno. Nada. Que la fuerza nos acompañe. Simplemente. Voy a tratar de hacer una línea horizontal por acá. Para que me sirva como referencia. Y una línea que venga por acá. Y siga de largo. ¿Para qué? Para que me sirva como referencia. Pues la voy a cortar. Vengo por acá y voy a hacer un trim. Objeto que hace de tijera. S. Enter. Objeto que voy a cortar. S. Enter. Se dan cuenta que yo. Me ensucio mucho el dibujo. Después lo limpo. Me ensucio mucho. Me ensucio mucho. Eso lo hago un montón de veces. Quiero hacer un rectángulo. Nada más. Para generar un rectángulo que vaya por ahí. Y da la vuelta. ¿Funcionará esto? Pues no importa. O lo que puedo hacer es. A ver si la copio. Copio. Vamos a usar dos rieles. Desde endpoint a midpoint. Ahí está. No me gusta mucho. Porque da la vuelta. Y acá debería hacerse más grande. No me acuerdo cómo era. No. Era todo igual. Pero quedaba más cerca ahí. Bueno. Ustedes encontrarán la manera de hacerlo. No me gusta. Me gusta quedando. Para nada. Porque esto es así. Después coincide con yo. Esto debería estar mucho más cerca. Entonces. Esa segunda curva que está por allá atrás. Esa curva que está por ahí. Yo debería seleccionar todos esos puntos. Y empezar a arrimarlos. ¿Me entienden? Bueno. No importa. Es un problema de diseño. Lo que quiero hacer ahora es. Uy. Esto quedó re fuego acá. Se ve esos puntos de ahí. No logro. ¿Ves? Ustedes con mucho tiempo. Amor y cariño. Tienen que encontrar una muy buena curva ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos de una vez por todas. A hacer la sección. Ahora va. Tomás. Ahora va. Ahí veo que levantaste la mano. Voy a tomar por ahí. Voy a hacer una sección cualquiera. Aunque sea finita. Re exagerada. Se va a cruzar con ella misma. Probablemente ahí. Botón de la derecha. Fíjense lo siguiente. Si yo selecciono rotar. Yo roto en dos dimensiones. Fíjate. Voy a sacar roto con la vida. Lo roto así. Pero yo lo que quiero hacer es elevarlo. Elevarlo. Y rotar en tres dimensiones. Si yo selecciono el comando rotar. Pero presionando el botón de la derecha del mouse. Roto de otra manera. Objeto rotar. Ese. Vamos con el enter. Primer punto del eje. Ese. Segundo punto del eje. Este. Punto de referencia. Entonces fíjense que ahora me lo. Este objeto. ¿Ves que rota así? Voy a poner roto con la realidad. Le voy a dejar vertical ahí. Esa línea me recontra molesto. La borro. Y ahora voy a hacer la salvajada. De. No sé. Con un solo riel. No creo que funcione. Pero vamos a probar. Porque me encanta. Seleccionar el riel. Ese. Seleccionar la sección. Esa. Enter. Enter. A ver si funciona. No. Fíjate que quedo vertical acá. Quería que quedo horizontal. Está mal. Cancel. Voy a copiar de vuelta la sección varias veces. Comando copy. Y voy a copiar eso. Enter. ¿Desde dónde? Desde punto final. Hasta. ¿Qué sé yo? Intersección. Fíjate. Me tomé una intersección de donde se une la curva con la línea recta. Me gustó. Y yo quiero que esto. Después quede del lado de adentro acá. Entonces voy a hacer comando copy. Voy a copiar eso. Enter. Desde ese punto final hasta ahí. No sé lo que va a pasar. Acá va a haber una intersección con ella misma. Pero. Con ella misma. Pero. Vamos a hacerlo de una vez porque ya me aburré. Vengo por acá. Comando. Sweep. One. Riel. Vemos por acá. Seleccionar el riel. Se ve. La primera sección. Esa. La segunda sección. Esa. La tercera sección. Esa. Ahora si funciona. Enter. Va a quedar como un moño. Enter. No. No es así como yo lo quiero. Ah sí. Ah sí es así. Lo que pasa es que se hizo chiquitito acá. Y se sorprendió lo mismo. Fíjate. Voy a venir por acá. Y de acá se sale el riel. Si yo pongo renderizado. Se ve. Quedó re mal. Pero quedó re bien. O sea. Lo que quiero decir es. Acá viene bien. Tendría que haber copiado más secciones de esa por acá. Que las voy a copiar ahora. Ahora van a ver cómo. Y esta línea tendría que estar más separada. Para que no se chocaran. Espero que no se aburran con estas ridiculeces. Que yo estoy haciendo. Voy a salir por acá. Pero si ustedes lo hacen bien. Les va a salir bien. Esto que está por acá. Lo voy a dejar. Voy a seleccionar. Ah no. Voy a dejarlo de borrar. Voy a borrar eso. Voy a ir por acá. Voy a seleccionar únicamente los puntos. Los voy a mover más hacia afuera todavía. Ese punto que está por acá. Más hacia afuera todavía. ¿Entienden cuál es el secreto de esto? No hay ningún secreto. Voy a venir a. Este fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a copiar ahora sí. Selecciono eso. Enter desde ese punto final. Hasta el punto final ahí. Y hasta ahora me tengo una intersección. Intersección. Voy a sacar ortogonalidad. Alguna intersección. Voy a poner near por acá. Centro de la linea. En la parte horizontal. Y voy a intentar alinear eso con esto. Entonces voy a hacer. Fíjense. Comando copy. Allá por allá. Lo dejo por ahí. Y lo que voy a hacer es intentar alinear esa sección con esa línea con nuestro querido comando S. Seleccionar objetos, orientar S. Enter. El punto de referencia es ese punto final. La línea esa. Oh, me quedo por afuera. No, me quedo arriba. ¿Se ve? No, no me lo va a copiar bien. Bueno, nada. Voy a intentar hacer eso que hice recién de esta manera, de vuelta. Y va a quedar medio feo. Pero ustedes lo van a hacer bien. Selecciono entonces. Selecciono el riel S. ¿Se ve? Selecciono las secciones transversales. Siempre van a hacer las secciones del mismo punto. El punto más cercano a la línea. El punto más cercano a la misma. Y acá se dan vuelta. Entonces el punto más cercano a la línea. El punto más cercano a la misma. Confirmo con Enter. A ver cómo va a ser el Enter. Uy, qué horrible. Voy a poner OK. Y bueno. Es lo que hay, gente. Voy a poner Render. Quedó re feo. Voy a ver si me reconcilio con la vida. Tendría que haber puesto esas secciones transversales por acá. Se dan cuenta. Ves por acá. Acá da la vuelta y no lo va siguiendo. Entonces lo tengo que hacer de vuelta. Esas secciones transversales tendría que haber puesto por esas. Tendría que haber animado y haberlas puesto por ahí. Pero sinceramente no tengo ganas. Otra cosa que podría haber hecho es. Haber centrado esta sección. Fíjense cómo ando a mover. Eso. Entras. ¿De qué punto? Desde central. Voy a sacar intersección. Niña. ¿Ven que dice centro? Rinoceros también te contempla el centro de un rectángulo hasta ese punto final. Entonces, si vos vas moviendo todas. Modar. Eso. Enter. Desde el centro hasta ese punto. Si vos las vas moviendo, es más fácil para rinoceros hacerlo porque no está de una manera simétrica. Comando. Modar. Eso y eso. Enter. Desde el centro hasta ese punto final. Se supone. Se ve. Y esta es la última vez que lo hago y no nos molesto más con esto. Y sigo con otra cosa. Selecciono el riel. Enter. Desde. Selecciono el riel. Selecciono la primera sección. Segunda sección. Se da vuelta. Tercera sección. Cuarta sección. Enter. Tendría que corregir esos puntitos. Esto va para arriba y esto tendría que ir para abajo. Si me toma para abajo. Ahí. Y esto si me toma para abajo. Ahí. Y tengo que hacer. A ver. Enter. Ok. Que horrible. Bueno. Ustedes sabrán hacer lo mejor que yo. Tienen que poner muchas secciones transversales hasta que lo vayan armando. ¿Cuál es mi desafío después de pasar vergüenza con esto y hacerlo re mal? Es hacer esta forma. Y es hacer esta otra forma. ¿Se ve? Y vamos a intentarlo. Después de este desastre que hice, vamos a intentarlo. Están por ahí todavía. Ya se asustaron y se fueron. Voy a hacerlo. Ah. Tomás, querías hacer una pregunta. Dale. Preguntame mientras tanto ahora. Así lo podemos seguir viendo. Pero no, quedó.